Me estoy viendo ahí a un bombonazo... No, esperen, esperen, porque miren, esto no nos podemos perder. ¡Ay! Pero miren con quién nos encontramos. Alguien estaba encandilando y es... ¡Pirulo! ¿Qué está haciendo, gimnasia? Está haciendo abdominales, querido. Está haciendo abdominales... Hay, hay... 197... ¿No es medio mentiroso? Dos cincuenta se va a hacer en este lugar, querido, dos cincuenta... La última... No, 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 se cae, se cae, se cae. Mauro, me parece que es medio mentiroso. No, vos sabés que lleva seis. Son seis, ey. Ey, no me queme, amigo. No me queme. Lleva seis abdominales y ahora nos tendríamos que sentar para que pueda charlar un poquito con ustedes. A ver, Pirulo, a ver qué... A ver si es tan atlético como él dice, a ver... Empezó haciendo barra de chiquito, así que esto lo tiene record. Trabajado en un taller de soldaduras. Vamos a hacer barra, vamos. Eso. Ahí nomás. Saltito. ¿Y a qué salta? Saltito. ¿Qué te pasó? Ay, me quedé sin aire. ¿Qué te pasó? Ay, me quedé sin aire. Vos tenías que cruzar la tienda, Gerardo. Ay, caíste. Para, para, vamos a cruzar la tienda. ¿Estás bien? Toma aire. Sí, no, ahora sí. Ahora estoy mejor, chicos. ¿Dejas hablar, Pirulo? Ay, sí. A ver, vamos con la flexión. No, 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 no. Flexión, flexión. Ahí está. Ahí está, sol, sol. Flexión, ahí está. Ahí está, sol, chicos. Está bien. Está, sol, sol, sol. A ver, me parece que Pirulo, ¿por qué está acá? ¿Qué está haciendo? No está haciendo gimnasia. No. Porque no es de hacer gimnasia. No, vos sabés que vinimos hoy porque estamos mañana en Ciudad de las Artes, en el teatro. Entonces, Pirulo vio los juegos y dice, quiero ir a probar un poco de gimnasia. Pero eso es mentira. ¿Qué vas a hacer? Doscientas abdominales, chicos. No me hagan, queda mal. Si la gente sabe que yo estoy tratada por esto y vivo haciendo gimnasia para mis fans. Menos deporte tiene que... ¿A dónde? Si no ha hecho nada de deporte. ¿Ha venido? ¿Ha tomado mate? Tocá, toque este techo. Sí, está duro, pero no es por una cuestión de hacer gimnasia. Son abdominales esto, querido. Son todos abdominales. Y la verdad que estoy feliz de todavía estar aquí en Córdoba, practicando un poquito de deporte para mis seguidoras. Toma. Ah, mira. Nada más ni nada menos. Pirulo, yo sé que estuviste haciendo algo parecido al Titanic. Puede ser, me parece. Me llegó un rumor, ¿o no? Sí, 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 querida. Estamos haciendo una obra de teatro que se llama Tirulo Titánico, que es la representación del Titanic realmente hecha por familiares directos de personas que venían aquellas. Familiares directos. Sí. Un poco mentiroso. No, vos sabés que él, a la historia que él cuenta, Pirulo, dice que él tiene familiares directos que estuvieron en el Titanic, por eso cuenta la historia como realmente fue. O sea que la película que la gente vio no es la real, querido. Ah, mira. No es la real. Está basada en tu familia, digamos, en hechos reales que vivieron los Balmacedos. Sí, por eso le digo a Jane Cameron que no existe, querido. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Te copio la idea. Sí, totalmente, chicos. Así que bueno, lo que van a ver en el teatro es la verdadera historia del Titanic, con cambio de escenografía, con cambio de vestuario, va a estar Jack, va a estar Rose, va a estar Cal. ¿Quién quedará en la tabla? ¡Apa! ¿Será el mismo final? ¿Y el galán? ¿Y el galán quién es? ¿Cuál es el galán? Tirulo. Claro, ¿eh? Nada más ni nada menos. Hace el papel de Jack. Claro. Pirulo hace el papel de Jack. Así que la verdad que son casi dos horas de show donde hay mucha diversión, donde es para todas las familias. No se pueden perder Pirulo Titánico, que va a estar acá en la Ciudad de las Artes mañana. Están las escenas del Titanic. Además, ¿viste las principales? Las escenas de la manito en el forte. Sí. Ahí está. Está la escena de la pintura también. También. Están todas las escenas principales y realmente es una sorpresa el final de la película. ¿Estido así de gaucho, va? No, no lo veo. No, 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 porque Jack no estaba de gaucho, claro. Claro. Si él hace el papel de Jack, está con otro vestimenta, pelo largo. La verdad que hemos conseguido personificarlo muy bien. ¿Le sienta bien, entonces? ¿Le sienta bien, Pirulo? Sí, sí. Me sienta bien y me siento pretarado para hacer el Jack. De las chicas. Bueno, está dele con las chicas. ¿Tiene novia, Pirulo? Según él, no. No, estoy solo, querida. ¿Vos estás sola? No, a ver, weón. ¿Cómo estás sola? Siempre me pregunta, siempre me pregunta lo mismo si estoy sola. Después te cuenta. Claro, después te cuenta. Dame, porque, hey, porque ella sí me puede preguntar a mí y yo no a ella. Claro, claro. Es cierto, es cierto. Si una pregunta, aparte no creo que sea una pregunta que incómoda. Si intendente le pregunté si está sola, ¿no? Bueno, y para toda la familia, ¿no? Recién estábamos acá, se acercaban los chicos, grande y todo. No saben la cantidad de gente que los saluda. Aquí a Gerardo, a Mauro también. ¿Cómo están con eso? ¿Cómo los llevas, Pirulo, a la fama? Bien, bien, querido. La verdad es que estoy muy contento y estoy con estos dos chicos que son el relleno de este personaje. ¿Cómo el relleno? El relleno. Amigo, querido. ¿Estoy mintiendo? No, bueno, pero son los tres amigos que andamos juntos. No, 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 no. La gente tiene el teatro taradero a Tirulo, querido. Ustedes dos no existen. Son como el alfajor de tollo. Pero eso es verdad, porque todos decían, ¿dónde está Pirulo? ¿Dónde está Pirulo? Hasta que apareció, él es la estrella, la verdad. ¿El que brillaba? Yo aquí lo vi, dije, ¿dónde está ese bombonazo, Pirulo? Bueno, pero si el bombonazo es Pirulo, le podemos decir a Mauro que sí vaya, entonces. No, no. No, de última yo me relleno. Ey, no, no, no. Ey, no me quenes. Me dejas solito acá, si tendrían a Tirulo. Ah, ¿viste? Entonces son cosas que creo que tenemos que seguir compartiendo, ¿no? Con Gerardo también, que es un partener espectacular arriba del escenario, como también todos los otros chicos que tenemos en escena. Somos un equipo de trabajo que anda recorriendo casi todo el país. Más de 60 en escena, ¿no? Sí, como 66 somos. Como 6. Y clávale un poco más. No. Está terrible, Pirulo. Yo no, él es mentiroso. Yo dije 6, él dijo 60. Bueno, chicos, nosotros nos vamos a quedar por acá con Pirulo. Vamos a ver si sigue haciendo ejercicio o era solamente un acting que nos vio. Y bueno, y se puso a hacer gimnasia, ¿eh? Así que, bueno. Pirulo, un saludo para la gente, ¿te parece? Sí, un saludito para toda la gente que está del otro lado. Decirle que los queremos. Y gracias por estar ahí. Y gracias por seguir todas estas locuras. Y que los esperamos mañana en el Nación de las Artes. Ay, como cámbelo vos, mira. Bueno, un beso y despedida. Bueno, por eso nos vemos. Chau, chau. Ahí está. Hacen eso, duró mucho. Ahí está, bueno. Ahí le dio vergüenza. Un beso largo. Gracias, Eva. Gracias, Pirulo. Genia, Eva. Gracias, Pirulo. Ahí está.